¡Opa! ¿Qué pasó ahí? ¿Las Tres Marías? Hablando de Foo Fighters Hablando de Foo Fighters Mira ¡Uy, qué buena foto! Mira esta fotografía, sí Es curioso, ¿ah? Pero déjame decirte, querido amigo Que no tiene relación con un fenómeno Como ese hemos querido ¿Ya? Porque lo que acabamos de ver Esa imagen del lago Corresponde a una fotografía A una fotografía, perdón, panorámica Me gustaría que el director El director volviera atrás Dejara en pausa Ahí, que la deje ahí Que le ponga play No play, ¿cómo play? ¡Pausa! Vamos con el pausa Vamos con el pausa Porque, fíjense ustedes Que cuando uno toma una fotografía Y esto lo hemos comentado Cuando tú tomas una fotografía Por ejemplo, una fuente lumínica Que obviamente en esta imagen Estamos viendo que es el sol Y cuando hay una intensidad muy fuerte Esa intensidad Pasa a reflejarse al interior del lente Y queda como un brillo parásito O en términos fotográficos Como un lenzo Un rebote lumínico Pero, ¿qué pasó acá? Porque estamos viendo Tres rebotes lumínicos Tres esferas Lo que sucede es que Al ser Una fotografía panorámica Tú, ¿no es cierto? Que vas moviendo la cámara Y cuando vas moviendo la cámara Vamos a hablar en términos Comúnes y corrientes La máquina te está Te está marcando las fotos Te la está haciendo Por parte ¿Sí o no? ¿Están? Sí Entonces, cada cuadro Va quedando una imagen Y en ese cuadro En el primer cuadro Queda un lenzo Un rebote Y como estamos enfocando La fuente lumínica Queda el otro rebote O el mismo rebote En la segunda imagen ¿Me entiendes tú? Y así Ahora, si nuestro amigo Nuestro gran amigo Director Marcos El mandamás De todo esto El dios de los controles Le da play Vamos a ver Un ejercicio que hice De una foto panorámica Ahí está Claro, obviamente no No se replica No se replica con la foto panorámica Que acabamos de ver del lago ¿Por qué? Porque yo la hice corta Hice solamente dos cuadros Ya Y en estos dos cuadros Ustedes se pueden dar cuenta Los dos rebotes lumínicos Que están ahí Abajo del sol Que están en los cables Exactamente Que están ahí Cerca de los cables Entre comillas Porque es un rebote Como digo Pero Te das cuenta Que a veces Los pequeños detalles A veces técnicos A veces se pasan por alto Y a veces por desconocimiento Bueno Sabemos que muchas personas No se manejan En estos términos Pero Para eso Está José ahí Con su programa FOLIX Para comentar ahí Todos Aspectos Estamos Maestro Marcelo Estamos Bueno Y eso Eso explicaría Las tres Entre comillas Esferas Ya Me interesa mucho Este caso Porque se repite nuevamente La luz Como tú le dijiste Como No me acuerdo Si es como Parásito Luz parásito Podría ser O como era El término Un brillo parásito Porque Hemos visto Tres fotografías Con el mismo Tema Con el mismo No No problema Sino con el mismo Efecto ¿Verdad? Con este brillo parásito Que se Entra en el lente Y tiende a confundir A las personas Así que Me Me llama bastante La atención Entonces Esto lo podemos dejar Como un caso cerrado Que es solamente El rebote De la luz Oye Interesante Cada vez Le doy más paciencia Al momento de observar El UFO checking Cada vez Le doy más paciencia Esa imagen Si la recortan Y la envían A cualquier Parte Dirán Oye sí Aparecieron Tres esferas juntas Y alguien te dirá Oye pero eso no puede ser Un lens flare Porque El lens flare Es solo uno Dependiendo de la fuente Lumínica De la cantidad De la fuente lumínica Claro Pero Hay que Revisar bien Paso a paso Y te das cuenta Que es una foto Panorámica Y lo bueno que hicimos Los ejercicios Eso es simple Sí Y esto es Súpermente importante Porque Voy a subrayar Lo que voy a decir Y creo que me va a tomar La traducción De decir Lo que quiero decir Valga la redundancia Cada vez Que escucho Una persona Cuando dice No Estos no son científicos Estos tipos Están locos Los ufólogos No son Aquí demostramos Que la ufología No puede ser Considerada Quizás como ciencia Pero sí Como algo Que investiga A fondo Un tema Anómalo Y que es Bastante interesante Y que cada Cuando tú le das Un tiempo Le dedicas Años de tu vida Como acá Nuestro gran amigo Marcelo Que ya 20 años Con el tema De la ufología No puede ser mirado En menos Porque se aprende Cada día más Y nos enseña Al mismo tiempo A que No es menor El tema Y no tiene por qué Ser mal mirado Si no Que tiene que ser Mirado Como lo venimos Explicando acá En el programa Con una mirada Neutral Y decir Esto puede ser Como no puede ser Se debe investigar Más O no Pero Hay que darle Un respeto A la ufología Porque Se hace cargo De investigaciones Que muchos No se hacen cargo Y que lo dejan Así como Ya Si esto puede ser Dejémoslo ahí ¿Qué pasó por acá Santiago? Y obviamente La cantidad de fotografía Que le hicieron Fueron bastantes En una de esas Un amigo La tomó en Santiago Y nos las envió A agrupación Hayuna Arroba Gmail Punto com Y bueno Ahí hicimos Los análisis pertinentes Contrastamos algunos datos Y si te das cuenta En la parte De la cola del avión Hay un brillo Bastante Prominente Y ese brillo Se refleja El interior del lente Y eso es lo que Queda plasmado ahí Como si estuviera Al lado Del avión Como un objeto También eso Hay que destacarlo